Gracias. Presidente de México, mi segunda pregunta. Mi colega Julio Cerroa y Vicente Serrano, de Sin Censura, en una investigación, ¿recuerdan que de un Twitter del señor Ciro Gómez Leiva, donde decía que la diferencia de Pigmenio y Barra no es empresario, no ha recibido dinero público, no ha vendido publicidad ni servicios de propaganda? Esto lo decía el 29 de mayo de este año. Pues, presidente, resulta que hay documentos del 2013 de la Dirección de Normatividad de Comunicación de la Presidencia, en donde su programa Fórmula de la Tarde recibió un millón 707 mil pesos y además en la página 66 de ese documento dice que el señor Ciro Gómez Leiva no el programa de Fórmula de la Tarde recibió un millón 113 mil pesos pagados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este periodista, este defensor de García Luna, escribió el 15 de noviembre del 2012, palabras más, palabras menos, ayer debió haber sido uno de los días más tristes en la carrera de Genaro García Luna, pues de un plumazo Enrique Peña Nieto desaparece la Secretaría de Seguridad. Ciro Gómez Leiva, presidente, la semana pasada le dijo a usted que era un mentiroso porque él no se había reunido grupalmente con García Luna, pero en esa respuesta acepta que sí lo hizo en forma privada. Estos voceros del régimen neoliberal, presidente, están rebasando la línea de libertad de expresión, como lo hace también el señor López, al que le dicen el teacher, quien acusa que a algunos compañeros de la primera fila, Jesús Ramírez, nos da las preguntas sembradas y que además se nos paga, señor, dice que nos pagan por las preguntas. Mi pregunta es, la Secretaría de Gobernación a través de radio y televisión podría hacerles un exhorto a conducirse con respeto, con que no hagan mentiras falsas y además mataron a un empresario, lo resucitaron, dijeron que se acababan las clases, no fue mentira y continúan con ese discurso de odio, racismo y clasismo. Esa sería mi pregunta, señor presidente. Pues mire, tiene que haber esta crítica, porque es consustancial a la democracia. O sea, ya hemos hablado de esto y nosotros consideramos que además de ser indebido comprar conciencias, comprar lealtades, significa un oneroso gasto para la hacienda pública. Esto de la subvención a los periodistas viene de tiempo atrás, cuando menos desde el porfiriato. Limantur subvencionaba a periodistas, en ese entonces el periódico favorito de Porfirio Díaz, periódico conservador, era el imparcial, que se leía mucho. En aquel entonces el tiraje del imparcial llegó a ser de 120, 140 mil ejemplares diarios, cuando México tenía 15, 18 millones de habitantes. Imagínense qué periódico en México hoy tiene un tiraje de 120, de 150 mil ejemplares. Entonces, desde esa época está lo de la subvención a los medios. Esto quedó incluso registrado, hubo hasta una polémica, ¿cómo se llama?, el sobrino de Daniel Cabrera, político intelectual de la Revolución, también de Puebla. Luis Cabrera, él se hizo cargo de demostrar de cómo se subvencionaba a la prensa y en particular a este periódico, al imparcial, Luis Cabrera. Y esto pues siempre ha existido. Sería muy bueno que algún día aquí habláramos de eso, cuando menos saber por qué se le conoce como chayote, de dónde viene eso, del chayote. Otros le llaman embute. En el porfiriato, los científicos hablaban de subvención, luego de chayote, embute, pues el sobre. Hay una anécdota que me la platicó un periodista, de que cuando repartían el dinero, los sobres, que se hacían, que iban en los camiones, también camiones con periodistas, cuando se subía el que repartía los sobres, pues iba entregando a cada uno de los que iba. Aclaro que en aquel entonces también habían excepciones de quienes no recibían el sobre, muy pocos, pero no lo recibían, pero sí había periodistas que dormían. Y había uno que dormía bastante, pues le gustaba echarse su siesta en el camión. Pero ya cuando se subía el del sobre, seguía durmiendo, pero ya cuando pasaba en el pasillo por donde estaba él, hacía así, con los ojos cerrados, y le ponían el sobre. Y hacía así, faltan 100. De ahí viene lo del piquete de ojo, porque el que repartía sacaba del sobre lo que consideraba. Pero este señor era tan experto que sabía si estaba completo o no. Ya en el gobierno actual no hay chayote, ni hay sobre, porque también en los últimos tiempos se fue modernizando el chayo y ya era por servicios profesionales, por otro tipo de servicios, o de, ¿cómo le llamaban?, de información. Entonces, era mucho, pero bastante. Nada más formalmente, ¿cuánto fue lo que se destinó a publicidad en el último año del presidente Peña? 10 mil millones. ¿Cuánto destinamos nosotros el año pasado? 3 mil 600, ¿y cuánto va a ser este año? 2 mil 200. Entonces, sí hay una disminución como del 70 por ciento de la publicidad. Estamos hablando en términos de la formalidad de lo que está documentado y nada más gobierno federal, porque imagínense, en los estados hay hasta municipios donde también reparten. Entonces, por eso el enojo son dos cosas. La parte, vamos a decir, de las ideas, que no les gusta nuestra manera de pensar y de actuar. Y lo otro es que se sienten afectados en sus economías, porque ya no hay chayote. Pero imagínense, si nos ahorramos ocho mil millones, vale la pena aguantar. Pues insultos, porque ocho mil millones es la mitad de lo que necesitamos para entregar las becas a niñas, a niños con discapacidad y acerca del daño que nos puedan causar, es una prueba también para ver el nivel de conciencia que hay en el pueblo. Bueno, si la gente se traga ese plato de mentiras que le ofrecen, pues es que todavía falta seguir trabajando más, haciendo conciencia, pero ya no es así, ya la gente está muy despierta, muy consciente y además cada vez que hay noticias falsas se caen, porque existen las benditas redes sociales y ahí la gente se hace cargo de aclarar. Eso es muy importante. Y acerca de la situación personal, a mí no me afecta, porque si estoy bien con mi tribunal, que es mi conciencia, tengo un escudo protector.